Bienvenido al primer programa, al primer segmento de profesionales latinos en acción en este 2020. Le deseamos que sea el mejor de los años. Salud para usted y todos los que usted quiere es lo principal. Estamos aquí para compartirle otra historia inspiradora de un latino que está haciendo muchas cosas importantes en Canadá. Hoy está con nosotros el contador Borby Lorenti. Gracias, Bobby, por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Gracias a estar acá. Estamos aquí porque Borby tiene unas interesantes tips que darle a usted que está pensando en venir a Canadá, pero también y principalmente a usted que ya está aquí en Canadá. Porque su labor se ha desarrollado en lo contable. Pero vamos al principio, Borby. Borby llega a Canadá en 1990 como seleccionado taekwondoísta de Guatemala. Llega en la selección de taekwondo de Guatemala a participar representando a su país en un internacional de taekwondo. Y ya no se regresa a Borby. Yo vine con la selección de Guatemala y tuve la presentación, el concurso y después de eso apliqué para el refugio. Ya que tenía problemas políticos en Guatemala, me acogí a este proyecto y fui aceptado. Y me puse a estudiar tan pronto, tuve acceso. Eso es bien importante. Borby nos platicaba detrás de cámara que él hace un proceso paralelo. Él aplica refugio, pero de inmediato, porque eso es posible, empieza a estudiar retomando su carrera de origen. Él estudió auditor contable, auditor contable en su país. Entonces traía ya esta formación profesional y aquí la mejoras, Borby. Aquí empiezas de inmediato. ¿En dónde estudiaste aquí en Canadá? Primeramente pues comencé a estudiar francés para incorporarme bien a la sociedad. Y después tomé, estudié en la Escuela Sancroa. Tomé también cursos de impuestos en HR Block. Y también estudié en la Universidad Concordia. Pareciera a veces, Borby, que las profesiones de origen, las profesiones en nuestro país, no es fácil ejercerlas en este país. Más en este tipo de profesiones donde son leyes concretas. Para ti ha sido tan posible que llevas 25 años asesorando contablemente, no solo a la comunidad latina, déjeme decirle. Si no tienes clientes anglosajones de todas las culturas. Incluso a mis clientes que vienen y acaban de venir a Canadá, me dicen, oh, pero volver a estudiar. Yo les digo, sí, pero volver a estudiar trae muchos beneficios porque aquí hay diferentes normas. Es como que si ustedes vivieran acá y se van a otro país, tendrían que estudiar las normas de ese otro país. ¿Por qué no integrarse y estudiar? Tomar cursos de actualización. Hay CEGEPS que tienen cursos para eso. Son cursos cortos de seis o un año donde les van a enseñar solo las normas de Canadá. No les van a enseñar las reglas completas desde el principio. Y entonces se pueden conseguir mejores trabajos y tener un mejor futuro. Sí se puede hacer. Cuando yo comencé con los impuestos, me recuerdo que alguien me dijo, no, con eso te vas a morir de hambre. Hay compañías muy grandes. Y yo le dije, mi mamá me dijo una vez y me dio un consejo. Todo lo que tú lo hagas, si lo haces diferente a los demás, va a tener éxito. ¿Y cuál es esa diferencia, Bordi? ¿Dónde está la diferencia que te ha dado 25 años? La atención al público, el amor que se le pone al trabajo. Porque si tú le pones amor al trabajo, no se vuelve trabajo. Es algo que te va a agradar hacer todos los días. Y esto de los números no es nada fácil. Hay que tenerle amor a los números. Pero esta cuestión fiscal habla de una seguridad, Bordi. O sea, este aporte que da como latino Bordi es que es un inmigrante. Entonces lee la información y la transmite de cierta forma. Sí, a todos mis clientes yo siempre trato de explicarles. Y les digo, para comenzar, Canadá es un país mitad socialista, mitad capitalista. Cuando nosotros no tenemos, ellos nos ayudan mucho. Cuando nosotros estamos en medio, nosotros cotizamos. Pero cuando ganamos bastante, ayudamos a los otros también. Y es por eso que tenemos un bienestar aquí general, del cual todos gozamos. Gozamos de un sistema de salud. Tenemos sistema de educación gratuito. Tenemos también la seguridad pública. Nosotros no nos estamos preocupando jamás acá al salir de la casa. Ojalá que no me asalten. Ojalá que no me vayan a secuestrar o a mis hijos. Yo le hago esa pregunta a mis clientes. ¿Cuándo usted tuvo ese miedo de acá? Me dicen, nunca. Entonces yo le digo, entonces, ¿el precio que pagamos de impuesto cree que es suficiente? Y me dicen, no, eso no tiene precio. Por supuesto que no tiene precio. Todas esas cosas que nosotros recibimos, de lo contrario, tenemos que agradecerlas. Así es, es la forma diferente que tiene Borbi de ver su parte fiscal desde la visión de un inmigrante hacia un inmigrante. Porque hay que decirlo, no estamos acostumbrados, Borbi. La gente dice, son muchos impuestos. Yo vengo de México, a comparación de México a como yo cotizaba, es lo mismo de impuesto. Pero hay gente que no está acostumbrada, Borbi. ¿Qué le dices a esta gente? No es mucho de impuestos. Sí, exactamente eso mismo. No es mucho de impuestos. Porque primeramente, en tu paga te van a quitar impuesto federal, impuesto provincial, que nos va a servir para esas cosas que yo ya les dije anteriormente. Pero también van a ser cotizaciones para sus pensiones. Régimen de rentas de Quebec. También van a hacer cotizaciones para el seguro del desempleo. Si ustedes se quedan sin empleo, el gobierno les puede dar una ayuda hasta por ocho meses y darles cursos de capacitaciones para que ustedes puedan integrarse a otros trabajos si en su rama ya no hay mucho trabajo. También, si ustedes tienen niños, tienen un bebé, pueden tomar un año sabático, del cual les van a dar el 70% de lo que ellos ganaban. Sí, si es una pareja, pueden tomar mitad y mitad también de lo que ustedes recibieron. Recibían también para el bienestar de la familia. Si tienen niños y ustedes el salario es menor de 35 mil, van a recibir el máximo que serían como 600 dólares por mes por niño. A partir de eso comienzas a ganar más, comienza a disminuir, pero es proporcional. O sea que tú te quedas, sigues quedando con más dinero. Es una forma de pagar, de aportar. Son aportaciones fiscales y así se debe entender. Impuestos, sí, son impuestos por alguien, pero es una aportación fiscal. ¿Cuáles son estos beneficios? No los estás diciendo, pero hay que entonces estar registrado desde el principio. Al nuevo inmigrante, ¿cuál es el proceso, Borbi, para el nuevo inmigrante a nivel fiscal? Sí, alguien que entra aquí a Canadá pues tiene que hacer su declaración de impuestos. Así como les expliqué que el sistema es mitad socialista, mitad capitalista, el gobierno toma según el ingreso que uno haya declarado, la base a cuánto es que ellos nos van a ayudar. Entonces es por eso que mismo si uno tiene cero de ingresos, es importante hacer su declaración de impuestos cada año. Mismo si nuestra pareja, estamos en pareja, y nuestra pareja no tiene ingresos, es importante hacer la declaración a cero. Si la persona acaba de entrar a Canadá, tiene que hacer una declaración de sus ingresos fuera de Canadá. No va a pagar impuestos por lo que ganó fuera de Canadá, pero sí hay que hacerle saber al gobierno cuánto tuvo de ingresos en años anteriores. E incluso si tú entras como residente permanente, tiene derecho a recibir la ayuda para los niños de inmediato. Entonces tiene que hacer esa declaración de impuestos también. Fíjense que ahí está mi experiencia personal. Cuando a mí me preguntaron cuánto ganaba antes, ahí no tuve esta asesoría de Borby. No lo declaré. Eso es la verdad. Y ahora que escucho a Borby me doy cuenta que hay cosas de las que me perdí por no haberlo declarado. La otra es, efectivamente, hice mi declaración en cero. Yo decía, ¿para qué la hago? Tengo tres meses de haber entrado Borby y la hice en cero por dos meses, tres meses, de octubre a diciembre. Y después, un año después, le quiero compartir que el gobierno me mandó un cheque. Me dijo, usted declaró en cero. Si estamos viendo como familia lo que ha ganado, aquí está. Exactamente. Y ellos se basaron en lo que tú les dijiste y es un gobierno de mucha confianza. De muchas de las cosas que tú vas a declarar, los vas a decir de palabra. ¿Cuánto fue? Se los vas a escribir y ellos te van a tomar la palabra. Es un gobierno de mucha, mucha confianza. Así es. Ahora veo que si yo hubiera declarado lo que yo ganaba en mi país, tendría apoyos mayores en cantidad, Borby. ¿Eso es correcto? Exactamente. Por ese periodo que habías entrado. Entonces, es importante que si usted ya está aquí o si usted está pensando en venir a Canadá, sepa usted que la salud fiscal da beneficios en este país. Sí, así es. Porque muchas personas desafortunadamente entran en el juego de no querer declarar lo que ganan. Lo cual en la calle le dicen trabajar bajo la mesa o trabajar cash, el cual no tiene ningún buen aporte para ustedes. Porque primeramente, al momento de declarar, si ustedes tienen cero, el banco jamás les va a prestar porque va a decir, si usted quiere usted una casa, pero como no tiene cómo pagar, no le podemos ayudar con eso. Cuando usted trabaje, venga y nos trae sus avisos de cotización, enséñanos cuánto ganó. Aparte que no está aportando para su pensión, si se queda sin empleo, no tiene derecho a recibir ningún beneficio. Si tuvo un accidente en el trabajo y estaba sin declarar, no tiene derecho a la CSST. Y si es una lesión a vida, la pierde ese derecho también a vida. Tremendo, tremendo, Borbi, toda esta información que uno no se entera hasta que le pasa. Sí, exactamente. Por eso está aquí Borbi, para alertarle a usted, no de manera alarmante, sino para que usted abra un poquito el panorama a lo importante de pagar impuestos. Desde que está usted, a lo mejor, en proceso, sepa usted que tiene que preparar toda esta declaración a su entrada a Canadá. Y si ya está usted aquí, por favor, asesórese. Siempre le decimos en SEI Canadá, asesórese. Entonces, háblanos brevemente de algunos casos de esta falta de asesoría que has visto con nuestra comunidad, porque es nuestra comunidad la que nos escucha. Sí, exactamente. He visto muchas personas, así como les digo, que desafortunadamente he visto que ha fallecido alguien, el esposo y la señora ha venido a la oficina y nos ha preguntado cómo pide rentas de Quebec, como desafortunadamente él nunca declaró. Esta persona no tuvo derecho a la pensión de viudez. Entonces, hay personas que también han tenido el dinero que han querido comprar casa y no han podido acceder. Y me han dicho, no, pero es que me decían que trabajara cash. Yo le digo, de todos sus amigos que trabajan cash, ¿quiénes de ellos tienen casas? Y todo el mundo me dice, nadie. ¿Por qué? Porque con esa mentalidad nunca se va a llegar lejos. Así es, así es. Es un gobierno de confianza y él confía en nosotros, hay que confiar en él, porque al final se ve una retribución. Son muchos los temas con Bordi. Muchos, muchos queremos, si usted está de acuerdo, y si él también, sobre todo, invitar a Bordi de nuevo, a que nos arme un, nos ayude, invitar a Bordi de nuevo, a que nos dé tips más específicos de qué hacer y cómo para avanzar, para poder tener esta seguridad fiscal. Esto es algo definitivo. Usted también nos oye aquí en Canadá. Trabajar cash tiene un beneficio solamente inmediato. Yo siempre digo, es un puente que nos lleva de un lugar a otro, pero hecho de palitos delgaditos. Haga usted un puente de cemento, declarando impuestos de manera correcta. Bordi, ¿aceptas la invitación? De mucho gusto. Pues es un hecho. Bordi estará de regreso con nosotros a hablarnos de las consecuencias y cómo evitar esas consecuencias fiscales. Muchas gracias, Bordi. Felicidades por tu labor con la comunidad, Bordi. Este es otro profesional latino en acción. Le esperamos pronto. Bordi, gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Y a usted, gracias por estar otra vez con nosotros en esta primera emisión 2020. Le esperamos en la siguiente con otra historia inspiradora. No se vaya sin regalarnos un like aquí en el video de Bordi. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!